Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré En el libro de Números capítulo 13, dígale a alguien, hoy vas a comer las uvas de la bendición Hoy vas a comer las uvas de la victoria Así se llama este mensaje, comiendo las uvas de la victoria Amén, diga voy a comer las uvas de la victoria Óigame, dice la Biblia que los hebreos estaban en el desierto de Sin Solo había arena, calor, frío en las noches Porque si hay algo terrible es vivir en el desierto El desierto da miedo, la soledad es grande en el desierto Los hebreos habían salido de Egipto rumbo a la tierra de Canaán Que son aproximadamente 600 kilómetros de desierto Ellos estaban débiles, desanimados Porque nunca llegaba Canaán, que era la tierra de sus sueños Nunca aparecía en el horizonte Muchos querían volver a la tierra de la cautividad A Egipto, donde habían vivido por 1500 años como esclavos Óigame, que difícil es andar por el desierto Yo sé que en esta mañana hay personas que llegaron a este lugar Andando, pasando por un momento de desierto en su vida Desierto es cuando tú no ves una salida Son esos momentos cuando aparentemente todos te han dado la espalda Y aparentemente Dios también te ha dado la espalda Son esos momentos en que el panorama se le pone gris Y ninguna oración que tú hagas, ningún esfuerzo tuyo Aparentemente trae resultados Son esos momentos cuando lo que te provoca es salir corriendo Es abandonarlo todo El pueblo de Israel pasó por ese momento de desierto Y yo quiero decirte que si hoy tú estás pasando por ese momento de desierto La mano de Dios está extendida hacia ti Para hacer un milagro en esta mañana Yo quiero decirte que tú no te vas a ir de aquí Andando en ese mismo desierto Yo quiero decirte que el mismo que se les apareció en el desierto Al pueblo de Israel para hacer milagros Es el mismo que se va a aparecer en la escena de tu vida En esta mañana para darle un giro a las circunstancias que tú estás viviendo Y cuántos creen esta palabra en esta mañana Dígale, póngale la mano que tiene al lado Dígale, ese desierto que tú estás viviendo Va a cambiar en bendición Va a mudar, dígale, en abundancia Hoy, dígale, Dios te va a tender la mano Y en medio del desierto Tú vas a poder decir Dios es mi ayudador Dios es mi proveedor Dios es mi victoria Aleluya Algunos del pueblo hebreo Cuando veían que Canaán no llegaba Pensaban en volver atrás ¿Cuántos aquí ya no han pensado en volver atrás en algún momento? Volver a su antigua manera de vivir Volver al pecado Volver a las prácticas del pasado Abandonar a Cristo Abandonar la iglesia Abandonar lo que el Señor El llamado que el Señor les ha hecho Muchos estaban débiles En medio del pueblo hebreo Desanimados Murmurando en el desierto Cansados Con los pies hinchados Con lágrimas Moisés se dio cuenta de esa situación Porque el pueblo no tenía más fuerzas Para continuar marchando Y comenzó a clamar a Dios Señor haz algo en medio del desierto Levante las dos manos y diga Señor Haz algo en medio del desierto Muéstranos tu gloria Señor Muéstrame tu poder en medio del desierto Aleluya Diga Señor Yo quiero ver Tu gloria en esta mañana Extiende tu mano En medio del desierto que está mi vida Y muéstrame que eres el proveedor Muéstrame que todavía haces milagros Muéstrame que cuando tú hablas Nada ni nadie Detienen tus promesas Muéstrame Jesús Que para ti no hay nada imposible Entonces Dios se manifiesta a Moisés Y le habla y le dice Vas a escoger doce hombres Que vas a enviar a la tierra A la tierra de Canaán Y esos hombres fueron llamados por la Biblia Espías Doce líderes de cada tribu de Israel Uno Que fueran a espiar la tierra La Biblia dice que esos doce hombres Fueron enviados al Negev Con el propósito de evaluar Aquella región Y comprobar si la tierra era buena Para plantar y para vivir Cuando llegaron a esa región Al Negev La Biblia dice Que ellos vieron lo que el diablo Quería que vieran Diez de ellos Diez de esos espías Se transformaron en profetas del desánimo Diez de ellos Ellos vieron la tierra Notaron que estaba plagada de gigantes Hombres de cuatro metros de altura Fuertes, poderosos Y comenzaron a convertirse En profetas de la desmotivación Diez de esos hombres Solo vieron lo que el diablo Quería que viesen Y fueron dominados por el miedo Por el pesimismo El espíritu de derrota Y por eso desanimados Incrédulos Comenzaron a decir Vamos a contarle a Moisés Y al pueblo Que esta tierra es impenetrable Para nosotros Satanás quiere Que tú veas Lo que él quiere que tú veas En medio de las dificultades Que estás viviendo El diablo quiere que pienses Que esas dificultades Van a acabar con tu historia En medio de las dificultades Que estás viviendo El diablo Que es padre de mentira Quiere que tú Te desanimes Quiere que tú Escuches su voz Que dice ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está Dios En este momento? ¿Dónde están tus pastores? ¿Dónde está tu líder de doce? Que no te viene a visitar Mira esa enfermedad Te va a matar Mira lo que te dijo el médico Esa deuda Te va a robar la casa Te va a robar el negocio Te va a robar el carro Vas a terminar en vergüenza En la calle Tus hijos no van a tener herencia Tu matrimonio Se va a destruir Tus hijos van a crecer En un hogar de divorciados Como creció tus padres Como crecieron tus abuelos Pero yo vengo a decirte hoy Que mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Que hoy decreto Que toda voz extraña Toda voz del diablo Que quiere hablar a tu oído Y hacerte Llenarte de incredulidad Llenarte de temor Llenarte de pavor Todo lo que quiera Desviarte del propósito Desviarte del camino Todo lo que quiera Hacerte retroceder Todo lo que quiera Aleluya Frustrarte Hoy en el nombre de Jesús Va a quedar neutralizado Porque el poder de Dios Se va a manifestar Sobre tu vida Para romper Toda cadena del diablo Para romper Toda influencia maligna Para deshacer Toda obra de Satanás Y para traer A existencia Todo lo que el Señor Declaró que era tuyo Por heredar Alguien tiene que Atrapar esta palabra Alguien tiene que Pactar esta palabra Hoy Alguien tiene que Levantarse y decir Yo lo creo Esa palabra es mía Yo estaba esperando Esa palabra Dios la trajo Para mí Aquí estoy Señor Hoy renuncio A toda voz extraña Hoy renuncio A toda voz del diablo Hoy callo La voz del maligno Abro mis oídos Espirituales Solo la voz de Dios No temeré lo que vea No temeré lo que me digan No temeré lo que yo sienta Voy a creer Fe que cree Fe que conquista Fe que se levanta Fe que atrapa la palabra Fe que atrapa el milagro Esa es la fe Con la que yo me levanto En este día Para poseer Para poseer Lo que Dios dijo que es mío ¿Dónde están los que se apoderan De la promesa hoy? Diez De esos hombres ¿Eran qué? Eran profetas Del desánimo Eran profetas De la desmotivación Veían lo que el diablo Quería que viesen Pregunto ¿En esa tierra Habían gigantes O no habían gigantes? Era difícil De repente La conquista Por probablemente Pero Dios ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? Pero Dios había dicho Que Él Les iba A entregar La tierra Y si Dios lo dijo Levanta su Dedito al cielo Diga Si Dios lo dijo Yo lo creo Si Dios me manda Apunta al frente Yo obedezco Apunta al cielo Si Dios lo dijo Yo lo creo Si Dios me manda Yo obedezco Pero dice que Entre esos doce Habían dos Que eran diferentes El pueblo Comenzó a murmurar El pueblo Comenzó a quejarse El pueblo Comenzó a pensar En volver atrás Pero entonces Se levantaron dos Del medio de ellos Que prorumpieron En medio de De aquel desastre Y dijeron Un momentico Aquí hay dos Hombres diferentes Aquí hay dos Hombres Diferentes Y dice que Venían cargando En sus hombros Un racimo De uvas Lo tuvieron que Montar sobre un palo De lo grande Que era Lo tuvieron que Montar sobre un palo Traían un racimo Tan inmenso Que lo tenían que Cargar entre dos Y dijeron Un momentico Un momento Aquí Está el fruto Aquí está la prueba De que lo que Dios ha prometido Se va a cumplir No importa Cuanta oposición Haya En la tierra De nuestros sueños No importa Cuanto gigante Se levante Contra nosotros Nosotros creemos Que si Dios Lo prometió Él lo va a cumplir Que nada Ni nadie Podrá impedir Que el Señor Cumpla Lo que Dios Nos ha prometido Esos dos hombres Dijeron Nuestro pueblo Tiene que comer Esas uvas Nuestro pueblo Tiene que comer Esas uvas Moisés Esa es la tierra Que el Señor Preparó para su pueblo Este pueblo Tiene que vivir Allí En el valle De Escol En tierra De Canaán El valle De las uvas El valle De la provisión El valle De la sobreabundancia Yo profetizo Que tú vas a vivir En ese lugar Aleluya En ese lugar De sobreabundancia En ese lugar De victoria En ese lugar De sanidad En ese lugar De crecimiento En ese lugar De avivamiento Yo profetizo Que aunque el infierno Entero Se haya levantado Contra ti Para destruir Tus sueños Para parar Tu ministerio Para impedir Que se cumplan Tus promesas El Señor Te hará comer Las uvas De la victoria Tu lugar Es en el valle De la bendición Es el lugar De victoria Es Cristo Es el lugar De victoria Es el Señor Es el lugar De victoria Se llama Jesús Tú vas a llegar Ahí Tú vas a conquistar La tierra Dos hombres Dijeron Ese lugar Es nuestro lugar Dos guerreros Dos profetas Se levantaron Para decir Si Dios Lo prometió Él lo va a cumplir Él lo va a cumplir Y yo proclamaré Tu grandeza Y tu poder Anunciaré a Venezuela Que tú eres el Rey Y como el cielo Y las estrellas Portador de su gloria Escucha esto ¿Qué era lo que usted padecía? ¿Qué era lo que le habían diagnosticado los médicos? Yo tenía un cáncer de linfoma hockey clásico Que era fulminante Mi piel no me podía rascar Porque mi piel largaba los pedazos Y eso La doctora me llamó que era un cáncer Que no podía ¿Durante cuánto tiempo usted padeció de esa enfermedad? Tres años Tres años Eso estaba comprobado Usted había ido a médicos Tiene todos sus exámenes Y al final El diagnóstico que los médicos dieron fue Mira, no tenemos nada que hacer Me dijeron Vamos a ponerte quimioterapia Y eso Radioterapia Y yo me atreví a hacer eso pues Entonces La doctora me mandó a hacer estudios Y decía que todavía tenía metasis pues Y me mandaron a hacer radioterapia Después Usted me contó que usted visitó una especialista Una doctora que es actual Y al final le dijo Hija, vete para tu casa O algo así ¿Cómo fue eso? Después me puse la radioterapia Entonces me mandaron para Caracas A el hospital Las Mercedes Y me hicieron un estudio Y yo me lo hice pues Entonces la doctora que me vio eso Me dijo que ahí no había nada Que no hay rastro de nada Aquí están mis dos hijas Mi Zulay Aponte Primero por mí Ellas estaban orando por mí Porque yo andaba mal pues Y me pusieron a orar Y mi hija me dijo Vamos a la iglesia mamá Yo le dije Vamos pues La iglesia cristiana cuadrangular Aquí en la San Luis pues Ajá Cuando estábamos Cuando la iglesia funcionaba allá Usted la trajeron a la iglesia Oraron por usted Oraron por mí Y mi hija me dijo Vamos que hay un pastor allá Que ore por usted Entonces Yo fui Pero cuando me hicieron El diagnóstico en Caracas La doctora confirmó Que ahí no hay nada Y lo primero que me dijo Que el que yo confié Que siga confiando Y el que yo le pedí Que le siga pidiendo Sana completamente del cáncer Yo creo que usted Tiene sus manos hacia ellos Están enfermos Y usted va a decir conmigo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En esta hora En esta hora Declaro Declaro Que así como Dios me sanó Que así como Dios me sanó Toda persona que vino hoy a enfermar Toda persona que vino hoy enferma Recibe su milagro Recibe su milagro Declaro ahora Declaro ahora Que esa enfermedad Que esa enfermedad Suelta tu cuerpo ahora Suelta tu cuerpo ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que el mismo que arrancó El cáncer de mi cuerpo Que el mismo que arrancó El cáncer de mi cuerpo Ahora arranca el cáncer De tu cuerpo también Ahora arranca el cáncer De tu cuerpo ahora ¿Quién recibe esa palabra? Esa enfermedad ahora en el nombre de Jesús La declaro ilegal en tu cuerpo Y declaro el milagro sobre tu vida Declaro que así como Dios sacó del desierto a esta mujer Y a su familia ¿Cómo era la vida de ustedes? Sabiendo que su mamá estaba padeciendo de una enfermedad Que iba a morir de esa enfermedad Yo decía, ella no nos quería contar nada Y yo veía, un día ella se paró cuando íbamos para el colegio Nos dijo, hija, pórtense bien Que yo creo que me va a dejar hospitalizada Porque no dormíamos nada Ella se rascaba y se veía todo eso rojo Era horrible Y cuando yo llegué a los pies de Cristo En una cosecha que hizo mi líder Zulay de Aponte Yo seguí, yo seguí yendo Y ella, yo no quería nada con Dios Yo le decía, vamos ahí, vamos ahí Ten fe que tú te vas a sanar Yo tengo fe y yo confío que tú te vas a sanar Y me la arrastré para la iglesia Y aquí fue tremendo Porque ella, con Dios, como dice Tú eres mi fortaleza Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ella estaba con Dios Estábamos luchando, orando, haciendo ayuno Ese no era la piel de ella La piel de ella era negra o fea Y a la consolidadora de ella Dios le reveló que hiciera el ayuno de Daniel De fruta Y cuando ella lo hizo Ya se vio mejor y en su piel Vio la piel limpia ¿Cómo cambió la familia de ustedes Desde que ustedes llegaron a la iglesia? Mucho, ya hay tranquilidad en nuestra casa Antes peleábamos Y ahorita no hay pelea Hacemos el ayuno Y todo está tranquilo Nosotros siempre hacemos ayuno Y mi madre ahorita No tiene nada en su cuerpo Le hicieron el estudio Y ahorita ni se enferma Nada, ahorita está mejor que nosotros Aleluya Demos un aplauso por lo que Dios está haciendo En esta casa Esta chica que está acá Recibió un milagro sobrenatural Y hace un año sufría de glaucoma Glaucoma es una ceguera Que poco a poco Va dejando a la persona sin vista Y es una enfermedad Que gradualmente te vas a quedar ciega No hay como retroceder En la enfermedad La única forma es que haya un milagro Así que vamos a escuchar Lo que Dios hizo en la vida de ellos ¿Qué edad tienes tú? 14 años 14 años ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo estaba avanzando esa enfermedad? ¿Y cómo estaba tu vida Con esa enfermedad que tenías? Muy bien A mí nadie me podía hablar Sobre esa enfermedad Porque inmediatamente Lloraba Solamente al pensar que me iba a quedar ciega Iba a ser algo terrible para mí Porque ahorita mi meta es Estudiar y ser una Una pediatra Yo todos los días Rezaba Oraba Y le decía a Dios Que por favor No me quitaran mi vista ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno Yo a mí me comencé Con dolores de cabeza Y en lo que fui al médico Me detectaron glaucoma Ajá ¿Y qué pasó? ¿El señor te sanó? ¿No te sanó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Oraron por ti? ¿Qué pasó? Bueno Yo fui a Maturín Y me revisaron los exámenes Y la doctora dijo Que eso era como un milagro Porque Estaba tan sorprendida Que ella decía Que eso no podía Porque eso no No era real Porque Se fue el glaucoma Se fue No he declarado Que no Yo estoy sana Y yo no me voy a quedar ciega Porque yo creo en Diego Y así va a ser Amaré Tu grandeza Y tu poder Anunciaré Con mi vida Que tú eres El Rey Y como el cielo Y las Estrellas Quiero felicitarlos a ustedes Por ese paso tan importante Tan trascendente Que dieron el día de ayer Yo quiero que usted levante Su certificado de bautismo Y diga Esta es la primera De muchas conquistas Que voy a alcanzar Con mi Dios Levante su certificado Diga Esta es la primera De muchas metas Que yo voy a alcanzar Con el Señor Nada impedirá Que yo alcance Los sueños Que Dios ha puesto En mi vida En el nombre de Jesús Y declaro que tú estás ahí Pronto vas a ver A tu familia Bajando las aguas Del bautismo A tus compañeros De trabajo A tus jefes A tus vecinos ¿Quién lo cree? Allá atrás ¿Quién lo cree? Así va a ser En el nombre de Jesús Aleluya Demos un aplauso A todos ellos Y yo proclamaré Tu grandeza Y tu poder Anunciaré a Venezuela Que tú eres el Rey Y como el cielo Y las estrellas Portador de tu gloria seré Dice la Biblia Que diez De esos hombres Eran profetas ¿De qué? ¿Eran profetas ¿De qué? Profetas Del desánimo Escúchame lo que te voy a decir Escúchame lo que se bautizaron Lo que le voy a decir Óigame bien El diablo Ha enviado A los profetas Del desánimo A tu vida ¿Me estás escuchando? El diablo Ha enviado ya A los profetas Del desánimo En tu vida ¿Quiénes son Los profetas Del desánimo? Cualquier persona Que se deje usar Por el diablo Para apartarte De Dios Para apartarte De la casa De Dios Para apartarte Del propósito De Dios Es un profeta Del desánimo Que el diablo Mandó a tu vida Mire con seriedad Al que tiene al lado Y dígale así El diablo Ya mandó A los profetas Del desánimo A tu vida Ellos van a querer Desmotivarte Van a querer Van a querer Que tu mires A las circunstancias Van a querer Que tu fe Mengue Van a querer Desenfocarte Te quieren sacar De la casa De Dios Te quieren sacar De la célula Te quieren sacar Del propósito Que Dios Tiene para ti Dígale No los escuches Yo le hago una pregunta Míreme a mi A cuantos aquí Ya los intentaron Sacar de la iglesia Cuadrangular Yo le hago una pregunta Si el diablo Si el diablo Quisiera Que tu estuvieras aquí Enviaría a alguien Para sacarte de aquí Se lo voy a preguntar Otra vez A ver Si el diablo Quisiera Que tu estuvieras aquí El enviaría a alguien Para sacarte De esta casa ¿Por qué razón Motivo Circunstancia El diablo No te quiere En la comunidad Cristiana Cuadrangular ¿Por qué? Ah con su dedito Así Diga Porque este Es el lugar Donde Dios Me plantó En esta casa Voy a prosperar Miren 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 Aquí Tómale la mano Que tiene al lado Como señal Que somos uno solo Contra esta iglesia No, no Oígame El diablo Ha levantado Un ejército De profetas Del desánimo Que están Intentando Por todos lados Que tu No estés En esta familia Cuadrangular El diablo Ha enviado A los profetas Para sacarte Mire El diablo Dice A mi no me importa Que usted vaya A esa otra iglesia Evangélica Lo importante Es sacarte De la cuadrangular Porque el diablo Sabe Que tu Mejor lugar Es el lugar Donde Dios Te plantó Por eso Por eso el diablo Ha enviado A los profetas Del desánimo Para impedir Para impedir Que tu comas De las uvas De la victoria Pero sabe que Yo siento Que en esta mañana Así como Satanás Ha enviado A los profetas Del desánimo Así también Dios Ha levantado Josué Y Caleb Ha levantado A los profetas Del avivamiento Tu líder de célula Es un profeta Que Dios puso En tu vida Tu pastor Y tu pastora Son profetas Que Dios pusieron En tu vida Para decirte Yo te planté En esta casa En esta casa Tú prosperarás No habrá diablo No habrá problema No habrá circunstancia No habrá nada Ni habrá nadie Que te saque Del lugar Donde Dios Te plantó Que te saque Del sueño Que Dios tiene Para ti O que te aparte Del propósito Que el Señor Tiene Para tu vida Yo lo declaro ¿Quién lo recibe? Yo lo declaro En el nombre De Jesús ¿Quién lo recibe? Dígale Que tiene al lado Ahí No habrá diablo Diga No habrá diablo Viga Profetizo Que no habrá circunstancia No habrá desierto Ni profeta del diablo Que te haga retroceder Todo Óyeme Todo el que te quiera Sacar de esta casa Es un profeta del diablo En tu vida Ahí sea la suegra O hasta un hermano De la misma iglesia Todo el que te quiera Sacar de la iglesia Es un profeta Del diablo En tu vida Todo el que te hable Mal de tu pastor Es un profeta Del diablo En tu vida Así sea de la misma iglesia A ver Sin piano Para decirlo Todo el que te hable Mal de tu pastora Todo el que te hable Mal de tu pastor Es un profeta Del diablo Así se vista De evangélico Y tengo una biblia Más grande Que esta Dígale que tiene al lado Dígale que tiene al lado Cuídate de los profetas Del diablo Que te quieren sacar De esta casa De la comunidad Comunidad cristiana cuadrangular Dígale en esta casa Comunidad cristiana cuadrangular Tú vas a prosperar Tus sueños serán realidad Dígale un profeta del diablo Se te va a acercar Para decirte Chico Al lado de tu casa Hay una iglesia evangélica Más cerquita Dígale Dígale eso Allá te van a poner A predicar a ti Vas a ser pastor Vas a ser el pastor De ahí Te van a dar Un dinero Ofrenda Un salario Te van a dar Hasta un sueldo Allá Dígale eso Que tiene al lado Porque eso va a pasar Dígale Va a llegar un profeta Que te va a decir así Mire 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 Va a llegar un profeta Que hasta te va a hablar en lengua Te va a decir Rambo saca la bazooka Así te dice el Señor Siérvame Vente para mi iglesia Salta de la cuadrangular El gordito Te va a quitar la plata Ahora Usa camay Usa manga larga Salga de su Salta donde estás Sal de la cuadrangular Te van a quitar Tú vas a ver eso Así te van a llegar Hasta hablando en lengua Y todo Lanzándote profecías diabólicas Te van a decir así Chicos Vamos a montar una iglesia Tú y yo Tan bonito que tú predicas Yo monto el local Tú montas la predicación Así como estuvieras montando Una quincaya ¿Sabe por qué en esta ciudad Hay tanto pastor frustrado Y tanta iglesia frustrada Y tanto creyente frustrado Porque hay gente Que de un día para otro Se comió un plato De carabotas rojas Con cochino Y amaneció diciendo Que tuvo un sueño Un sueño Donde él se veía Siendo pastor Y decidió salir Por la puerta de atrás Y llevarse alguna gente A alguna congregación Por ahí Y montar su propia iglesia Y todo el que llega A ese lugar Cae bajo maldición Sobre ese lugar Hay un espíritu De ruina De derrota De miseria La iglesia llega A 20 personas Y se divide en 4 4 iglesias de 5 5, 10, 15 y 20 Y no pasan de ahí nunca ¿Sabe por qué? Porque el fundamento Que colocaron Fue un fundamento De la carne Y del diablo Pero esta iglesia Nació con un solo fundamento Está fundamentada En la roca Que es Cristo Jesús Por eso nada Ni nadie Podrán detener Esta iglesia Cuadrangular En Cumaná Y en las naciones De la tierra ¿Dónde están Los que creen Esa palabra? Los que están orgullosos De ser cuadrangulares Que ganan una bulla La última La última Le prometo Que esta es la última En esa iglesia Cobran una cuota mensual Para ser miembro De la iglesia Hay que pagar Una mensualidad No vayas para allá No vayas No vayas Porque el que llega Ya se queda El que llega Ya se queda No vayas Tienen miedo Tienen miedo De que lleguen A la cuadrangular Porque el que llega Aquí prospera El que llega Aquí se le va La maldición El que llega Aquí echa Para adelante El que llega Aquí Dios Le devuelve La familia Dios le devuelve Los hijos El que llega Aquí ve La gloria De Dios El que viene Aquí se le destapa El cerebro El que viene Aquí comienza A recibir bendiciones Económicas El que llega Aquí Dios lo levanta Por eso El diablo No te quiere Aquí Aleluya Grite Yo amo Mi iglesia Cuadrangular Cuantos Aman La iglesia Cuadrangular Diga Yo amo Mi iglesia Cuadrangular Aleluya Cuantos Ya han visto Ya han escuchado A los profetas Del desánimo Queriendo Sacarte De aquí Y queriendo Sacarte Del propósito De Dios Queriendo Sacarte De la iglesia Cuadrangular Cuantos Aquí Ya han visto Venir A los profetas De Satanás Para quererte Sacar De la iglesia Cuadrangular Muevan su mano Bueno Esa es la mejor Señal De que usted Está en el lugar Donde Dios Lo quiere Si el diablo Estuviera cómodo Contigo aquí No haría nada Para sacarte No quédate ahí Tranquilo El mismo diablo Te diría Quédate ahí Mire Hay creyentes Que el diablo El mismo diablo Le dice Quédate en esa iglesia Porque mientras Que tú estés ahí Tú no vas a prosperar No vas a crecer No vas a ganar Un alma para Cristo Y yo estoy contentísimo Que tú estés así Pero en la cuadrangular No por favor Porque el que llega ahí Prospera o prospera Crece o crece Frutifica o frutifica Echa para adelante O echa para adelante Aleluya Josué y Caleb Veían con los ojos de Dios Póngale la mano Al que tiene al lado Y dígale Tú eres profeta De un avivamiento Comienza a mirar Con los ojos de Dios Diga El diablo Ha levantado profetas Del desánimo En tu casa En tu trabajo En la iglesia En el barrio En el Facebook En todos lados Se los consigue usted Está en la iglesia Gente dentro de la misma iglesia Que lo quiere desanimar usted Que lo quiere hacer desistir Usted va para la célula Y dentro de la iglesia Se consigue gente Que le dice Para la célula Ay no Ay no Va para la estación juvenil Usted encuentra gente De la misma iglesia Que le va a decir Eso es un relajo Que va a hacer tú allá Por cierto Quiero felicitar La estación juvenil Este viernes Batimos récord Eso va como un cañón Para arriba Aleluya ¿Dónde están los jóvenes De la cuadrangular? Célula Ay ya yo estuve allá Uy mucho trabajo Reuniones los lunes Oye El diablo va a querer De cualquier manera Desanimarte Desenfocarte Pero tú eres profeta De un avivamiento ¿Sabe lo que hacen Los Josué y los Caleb? Los Josué y los Caleb Comienzan a llenar La atmósfera de vida Donde pasan Josué y Caleb Aleluya Hay vida Por donde caminan Josué y Caleb Hay bendición Por donde caminan Josué y Caleb Hay prosperidad Por donde caminan Josué y Caleb Hay crecimiento Por donde caminan Josué y Caleb Hay milagros Por donde caminan Josué y Caleb Hay unción de Dios Por donde caminan Josué y Caleb Hay poder del cielo Hay señales que le siguen Y yo declaro Que delante de mí En esta mañana Solo hay Josués Y Caleb Solo hay hombres Con la unción de Josué Y con la unción de Caleb Suavemente Aleluya Declaro que hoy La unción está aquí Tú eres ese Josué Que vas a cambiar La atmósfera de tu casa Tú eres ese Caleb Que vas a cambiar La atmósfera en tu célula Por ti Dios va a hacer un avivamiento Y va a llevar miles De hombres y mujeres A ese lugar Tú vas a traer un avivamiento En el territorio Tú vas a traer un avivamiento En tu familia Óyeme Quizás todos se burlan De ti en la familia Te llaman aleluya Dicen cosas de ti Pero yo declaro Que este es el tiempo De Dios El shofar de Dios Está sonando El shofar de Dios Está sonando La trompeta de Dios Está sonando Decretando Que es el tiempo de Dios Para tu casa Es el tiempo de Dios Para tu familia Es el tiempo de Dios Tiempo de Dios Tiempo de Dios La trompeta está sonando Declarando que el tiempo de Dios Está llegando para ti El tiempo de Dios Está llegando para ti Tiempo de Dios El tiempo de conquista Anunciando Que el tiempo de la cosecha Está llegando La trompeta está sonando Declarando Que tu tiempo de milagros Declara Lo creo Señor Lo recibo Veré a mi familia Tus pies Veré las puertas abrirse Veré el milagro suceder Lo recibo Lo creo Escúchame Si el diablo Ha querido desanimarte Si el diablo Ha querido detenerte Es porque el diablo Sabe Que tú En las manos de Dios Él es un terror Para su reino Tú en las manos de Dios Vas a llegar lejos Tú en las manos de Dios Vas a hacer proezas Tú en las manos de Dios Vas a hacer milagros Tú en las manos de Dios Vas a conquistar Tú en las manos de Dios Aleluya Vas a ver su gloria Por donde ellos van pasando Se van desatando milagros Ahora Se oye la alabanza El canto de victoria El ejército de Dios ¿Dónde está? El ejército de Dios El ejército de Dios Marchando va Por cada paso que tú marches ahí Será una victoria que Dios te dé Cada paso que tú des Será una puerta que Dios abrirá ¡Marcha, marcha! Así vas a marchar ahora Vas a marchar con Cristo Nada te hará retroceder Nada hará que te quedes en la casa Nada hará que te desenfoques Nada hará que te rindas ante el pecado Nada hará que le falles a Dios Y ahora en adelante Y diga Voy a marchar Allá atrás entre pasillos Tómale la mano a su hermano Todo el mundo Allá atrás también Aleluya Levántale la mano a tu hermano Aleluya Las dos manos Y diga Le vamos a marchar en unidad Mi hermano Y a tu hermano Tú vas a contar conmigo Dile Tú no estás solo No estás sola Dile Tienes a Dios Levántale su mano Y diga Y me tienes a mí Levántale la mano a tu hermano Y diga Y me tienes a mí Dile Hermano Cuenta conmigo Dile Sigue marchando Sigue creyendo Sigue soñando Sigue profetizando Sigue en la iglesia Sigue en la célula Sigue consolidando Sigue evangelizando Sigue adelante Sigue adelante Dios te ama Dios te ama Él va a cumplir Lo que te prometió Tu mejor momento Viene en camino Vas a comer Las uvas De la victoria Vas a comer Las uvas De la victoria En la cruz del Calvario Jesucristo derramó su sangre Hermano, hermana Para que tú comieras Las uvas de la victoria Que elemento usamos En la cena del Señor Para representar La sangre de Cristo El fruto de donde De la vid De las uvas El jugo de uvas El vino Que representa que Cada vez que tú tomas La cena del Señor Bebes de la copa Comes del pan Tú estás declarando Yo voy a comer Las uvas De la victoria Levanta tus manos Siempre atentos Permanece en mí Diga Dios va a cumplir Lo que me prometió Levanta tus dos manos Al cielo y diga Sus promesas son sí Y son amén Diga Nunca más envergüenza No le oigo Nunca más envergüenza Pero mi Dios Me levantará Tú eres fiel Dios te alianzas Dios te promesas Dios que no es hombre No le oigo No le oigo No le oigo Todo puede pasar Todo puede cambiar Mas su palabra Se va a cumplir ¿Cuántos lo creen? El Dios que prometió Cumplirá su promesa Siempre atentos permanecen Dígale a Dios Y tus oídos Están sensibles Para oír mi clamor Puedo hasta llorar Puedo hasta llorar Pero mi Dios me levantará Pero mi Dios Siempre está cerca Y no muy lejos Siempre está cerca Y no muy lejos Nunca cambiaste Nunca cambiaste Tú eres fiel Rápidamente Rápidamente Dios te alianzas Dios te promesas Dios que no es hombre Para sentir Todo puede pasar Todo puede cambiar Más tu palabra Se va a cumplir Dios te alianzas Dios te promesas Dios que no es hombre Para sentir Todo puede pasar Todo puede cambiar Más tu palabra Se va a cumplir Puedo luchar sin temor Dios que quien cuida de mí Sus dones no pueden ser frustrados Y esperanza Y esperanza está Y esperanza está Y hermanos del caño soy Y hermanos del gran Dios Dios Mis ojos crean Lo imposible Agotecer La iglesia Dios de amigas Dios de promesas Dios que no es hombre para mentir Todo puede cambiar Todo puede pasar Todo puede cambiar Mas su palabra se va a cumplir Aleluya Escúchame bien Hay dos condiciones Para convertirte en un comedor de uva Dos condiciones Número uno Óigame Tú tienes que desearlo Desearlo Hay dos tipos de creyentes Diga conmigo Creyente promedio Por favor repita eso Creyente promedio Creyente de excelencia El creyente promedio Lleva una vida normal Una vida cristiana que se mueve en lo natural No tiene compromiso Está comprometido con su trabajo Está comprometido con el dinero Está comprometido con la moda Está comprometido con el internet Está comprometido con las cosas de este mundo Pero no está 100% comprometido con el reino de Dios Pero el creyente de excelencia Es el creyente que añora probar las uvas Aleluya de la bendición El que quiere llegar a la meta con Cristo El que quiere aleluya Servir a Dios El que pone a Dios por encima de todo en su vida El que sabe que todo lo que Dios le da Tiene un propósito primario Y es servir a Dios El creyente de excelencia no coloca excusas El creyente de excelencia pone a Dios en primer lugar en su vida El creyente de excelencia le dice no al pecado El creyente de excelencia corta con todo lo que contamina su vida espiritual El creyente de excelencia tiene fe que vence las circunstancias El creyente de excelencia no vive razonando Vive por la palabra de Dios Tú tienes que querer Dios no te va a obligar a que te comas las uvas Dios dice tú quieres ser un comedor de uvas Tú quieres ser un creyente de excelencia Tú quieres salir del promedio Tú quieres salir del montón Tú quieres ser de los que escriben historia Tú quieres que yo te use poderosamente Tú quieres que mi propósito se cumpla en ti Yo no te voy a obligar Usted puede escoger ser un creyente normal Ser un líder normal O usted puede escoger ser un comedor de uvas Yo pregunto ¿Quiénes escogen hoy ser comedores de uvas? Usted no puede ser un comedor de uvas Fumando cigarro, teniendo otra mujer Diciendo mentiras, robándose el diezmo Congregándose cuando le da la gana Desistiendo de escuela de líderes Desistiendo de sus sueños Desistiendo de células Desistiendo de los discípulos Desistiendo de las discípulas Usted no puede ser un comedor de uvas así Un comedor de uvas dice así Si tú lo dices Señor Yo lo creo Si tú me mandas Yo obedezco Sin cuestionarte Sin chistar Y sin preguntarte nada Ese es un creyente de excelencia Ese es un comedor de uvas Si usted está decidido a ser comedor de uvas Usted va a comer y va a beber lo que tiene en la mano Si no, no lo haga Porque la Biblia dice Que el que come y bebe Sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor Juicio come y bebe para sí Pero el que come y bebe Determinado a ser un comedor de uvas Determinado a ser de los que llegan a la victoria No ser de los diez profetas del fracaso Sino ser de los dos profetas del avivamiento Ser un Josué y una Caleb Ese va a tener el respaldo Y cada vez que comparta este momento sagrado El Espíritu de Dios vendrá sobre él o sobre ella Para renovar el pacto en su vida Y la segunda característica de un comedor de uvas Óigame Es que va por sus uvas Dígale que tienes que ir por ellas Dios no te va a abrir la boquita Y te va a meter la uva dentro de la boca Dios te dice así Las uvas están a tu alcance Las uvas están a tu alcance Tú tienes que ir a buscarlas Tú tienes que pelear por ellas Muchos en medio del desierto vuelven atrás ¿Dónde están las promesas de Dios? Como hizo el pueblo hebreo Se quejan, murmuran Hablan mal del pastor Hablan mal de la iglesia Que empiezan a despotricarse Desaniman fácilmente Cualquier cosa hace que desistan de sus sueños Cualquier cosa los hace volver atrás Hermano Si la gente que ha hablado mal de mí todos estos años Me hubiera hecho desistir de mis sueños Nunca lo que usted ve hoy aquí Hecho una realidad Se hubiese hecho realidad Pero yo nunca dejé Que nada ni nadie Mataran mis sueños O impidieran que yo me convirtiera En un comedor de uvas Todavía hay uvas esperándome delante de mí Voy por ellas Allá están mis sueños Voy a luchar por ellos Los voy a conquistar Y no importa cuántos gigantes aparezcan en el camino Los gigantes aparecerán Solo para que yo les corte la cabeza Para caer delante de mí Y para que el nombre de mi Dios Sea glorificado Y como el cielo y las estrellas Portador de tu gloria seré Y yo proclamaré Tu grandeza y tu poder La anunciaré con mi vida Que tú eres el Rey Y como el cielo y las estrellas Portador de tu gloria seré